que estuvo aquí en san lucas en verano, que era un día de buena gente un gordo aquí se le ha escapado el jimmy el jimmy me va a buscar a la chota pasos yo de noche veo menos yo tengo hoy cansado algo jimmy vente para acá jimmy vente asi se esta aquí picando mejor es un bote si.. tiene pinta ¿Es Nijo o un vato? Eso sí es Nijo, que hace ruido en una harta guerra de vez en cuando. Que he mitado a la máquina. Hay uno picando un árbol, eh. Hostia, pues no es bot, eh. Yo voy a morir. Hay tres, eh. No nos podemos esperar a estar Jimmy aquí, que es súper impaciente. Me cojo la torreta. Huyen, ¿no? Sí, están huyendo. Aquí no tengo tiro. ¿Uno muerto? Tú tienes un look que flipa, ¿no? No. 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 Matao. Y lo reventan con el suffocity. Quiera la cabeza a chuparla. A chuparla Está curándose Está aquí, ¿qué hace? Otro más Está rateando Hijo de puta Najo, ¿cómo más roba está aquí el cabrón? Hostia, tenían un lutazo Estas gente Está para acá, Jimmy, que te curo Tenían un buen lut Estos cabrones Se ha lucido con la escopetuca Ya estoy yo encontrando Mi juego Mi juego, no sabía, la verdad Mi game ¿Dónde? Toma, Sergio, bro, pesca Acá, bro Gracias, bro Voy a coger los kunais Los fusiles aquí Hostia, la zona, ¿eh? Hostia, qué dos Jimmy, ¿tú te ha echado el botiquín? No El Jimmy va a borrazo Hostia, le he hecho la zona Y la de la niebla es nueva No, tú sabes Pero, ¿también está niebla? Yo no me acuerdo Yo no veo ni una polla Esa te Te podría besar incluso la güera Dime Tengo dos botis El solo no quería que pescara, piso Si la niebla así sin escudo Con la escopeta en el cacero verde Yo te tiro ahora un par de mini Juan Voy a llegar a zona y te hace un par de mini Juan Pues lo que se echa son unos No, igual Lo que se echa es un par de palitas al peso Te los tiro ya a los niños ¿Has visto la isla? Está bastante bien Está bastante guapo Pero no es el Nico Y no la está viendo, ¿qué? Porque no la comenta ¿Y si viste que están anunciando la isla Una aplicación que te haces la compra a domicilio En plan, súper rápida Lo de Gorila Si En plan mítico En plan, como si fuera Colobo y tal Pero es como un supermercado online Y se trae las cosas pero que en 10 minutos Una locura Tienen como tienda Puerto Madrid Tu es que en Madrid la tienes Pero yo aquí Claro Pero es que eso Es que yo Me han regalado como 30 euros 15 euros de Gorila Y 15 euros de Kiti Que es una locura Y ya va siempre Está saluteado, ¿eh? Está como súper agresivo Con las ofertas Yo dije He comprado en plan Proposta que tú dices Pasa, arro, leche, huevo, no sé qué Y la voy a gastar Y me he ahorrado como un kilo Como 30 euros, Guido Chila En plan, que es de gratis, ¿eh? Como te regalan 30 euros Yo lo hice En plan, y le he dicho había más ofertas Pero yo creo que se le fue de la mano Y ahí fui yo gastarle Y a la media hora le quitaron Más ofertas de la vida En plan, yo creo que... Ah, no, eso Se verían que no le estaban saliendo recta Que estaba la gente abusando Increíble A ver, vamos... Creo que está... Hay un bruto nada más que está activo El otro está destruido Era en plan... Gasta 16 euros Te pago 15 euros Y pago tú un euro y pico, ¿eh? Y yo me compro en plan Conservas y tocaras Cheese, hamburguesas Shampoo Killo, pero en 10 minutos reales ¿Cómo coño lo hacen de las chicas? Killo, es una locura Es como que tiene un sistema de pasillos En plan, como que es un recorrido Y tú lo haces una vez Y coges todos los productos Y tú vas con un carrito Y el carrito dice Párate aquí, coge esto Párate aquí Como que es una guía, ¿sabes? Hay un coche, ¿no? Por ahí En un minuto te vas a la compra Y otro Y ya te el tiro en la moto Te la llevas En plan, es como que Hay un vídeo en plan eso Que es un carrito Y ponte Que tú vas avanzando Por un... Estás optimizado Para que te agaches Y te hagas Tres alturas Cuatro claves Y tú vas por un recorrido Este del arrofén Y te dices El carro parate aquí Y a la derecha Coge esto Hasta aquí Y te va diciendo las paradas Y el arroísmo Y te hace una vez Recorrido Y en un minuto te la compraré el nota ¿Ves? Es como si fuera por un pasillo Y fuera echando compra En plan super optimizado Entonces en un minuto te haces la compra Y lo que te hacen es llevártela Esto es tu Jimmy Tienes menos Aquí hay otro Es una locura Es una locura Y como lo he visto La inventó la... Getir fue lo primero Que es Chulka Y Gorila es como una copia española ¿Sabes? Hay paredes Sí Y la de Gorila es la que anunciaron en la isla Que es la primera que usé yo Que te llevan como 15 euros gratis Gastando 20 Y para que como 6 Es que es una oferta eso Lo que tú dices Súper agresiva de inicio No supongo Claro que después Lo va a usar su puta madre Porque claro Un producto más caro No hay marca blanca Tiene que ir para comprar de marca Es un dinero ¿Sabes? Si me regalan 15 euros Por lo que sea Se la cuenta Hombre Al que sea que sea un 10% más caro Delantero y disparo Lleva un gordo y 6 minas Lleva un gordo y 6 minas Esto se puede bien Y para donde sabía Para que En plan El problema de eso Es que lo puede tener tú Juan Yo aquí Ya O sea En vez de ir a un misil Y por pedir un TAP En plan De ser que está Para que te damos Hostia Echar los dos frutos Moviéndose Vámonos A zona Ya te voy a cargar Minis Yo llevo 6 minis eh Ya pero yo Nada más que llevaba botis Joder tío Tiene 93 kilos ¿Qué? Si Estoy en 93.0 Y el último grano 20 Si Y quedan 6 semanas Ahí hay gente Ah bien Yo creo que se puede conseguir Al final Esta semana Perdí un kilo justo Un kilo justo La semana pasada Otro kilo justo La anterior 900 gramos Voy como a kilo por semana Más o menos Este fin de semana Tengo la ventaja De que no me Voy a dar ningún 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 festín en el fin Así que podré Perder un poquillo menos Creo Yo si Esta semana solo he ido a correr Lunes y martes Aquí yo A ver me cuesta más Si me ha cansado del cuesta Un gordo aquí Y salpicones Quema 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 Toma Llevo minis Si queres Si Dame minis La zona Coche, coche Allí había gente Coche saliendo de tormenta ¿Vale? No Caes Oye No Esto no tiene Se revienta Una rata Se ha muerto, le echó 36 Muerto Cúbreme, cúbreme, Nayo, cúbreme, cúbreme, denlo Ha muerto, ha muerto, ha muerto Si llego, no, ni de coger Si, si llegas Comete los filetes, eso Y tirando, eh Un pez tiene Déjame el pez Está el bruto ahí parado Lo han destruido, lo han destruido Hostia, me he hecho el bote, me he hecho el bote, me he hecho el bote Hostia, Jimmy, cabrón No voy a poder sacarte Hijo de puta, vaya tiro Vaya tiro En la cabeza me ha dado Qué hace por ahí Le he pegado dos tiros en un día de grande Un día de grande Que le he pegado dos tiras, fue increíble Muerto Organizó aquí, va a costar A ver, voy a coger la La de Jimmy Enfrente tiene gente La zona, Nayo, la zona Hostia, es que está la gente ahí Hay gente, hay gente Vete, vete, vete de ahí Organizó aquí A huir por mi vida Dejadme cabrones Tiene uno en la delta Dejadme en paz, hijo de puta Qué milagro que me dan las ruedas Hay que gatear como cabrones, eh No, hombre, ¿tú crees? Va a cepitar, no va a caer Va grande Están peleando ¿Cuántos quedan? Miradlo Cinco Cinco escuadrones, nueve Venga Contra aquí, rápido Veníse, os voy a dar materiales Tengo Tengo Voy casi a full de todo Aquí hay un Shufusiasu Jimmy Piedra aquí Aquí hay 400 de piedra Para ti Sergente, un momento Llega un Shufusiasu Estamos en todo el centro de zona Sí, sí Y ahí siguen peleando Dame una escopeta, por favor Hostia Escopeta Legendaria Escopeta Escopeta épica Balas aquí para alguien 120 balas para uno No hace falta un fusil Cañón de río ¿Cómo era? Bala de escopeta aquí para alguien Juntos y escondidos Tú me estás dando la gaza, me flipas Balas de su fusil también tengo Pasando Yo tengo él Madre mía, puedo entender Y tú, el internet está haciendo ahí Diez cinco Diez cinco Han reiniciado también aquí Pero no sé si es buena idea He soltado balas ahí abajo De chica Voy a coger A mí me vendría estupendamente bien Minis Un fusil Voy a llevar esto mientras Jimmy, Jimmy, Jimmy Jimmy, Jimmy, cabrón Es Kamikaze El Jimmy para la suya, tío No, vienen para acá Vienen para acá Vienen para acá Escondido, escondido Me vendiste Vale, ya está Ya no se toca nada más Estamos en el centro, tío Me vendría bien loot De los que suelten Tienes balas de De Franco, Nayo Sí, toma 18 Sería bien poder asomar y pegar tiro Ha muerto uno Hostia, menuda guerra hay aquí 36 a 1 Estamos muriendo ahí un montón Abajo Abajo Hay un Naruto aquí Muerto Casi Hostia, saqué un tiro Bien, bien Necesito un fusil Es que no tengo 6-3, eh Somos la numerosa Estoy aquí, estoy aquí Están fuera de zona A esos lobos podemos presionar A esos lobos podemos presionar Ya no están ahí ¿Qué coño están? Están aquí, aquí Me tiró Viene uno para mí Viene uno para mí Muerto En blanco Está en blanco Muerto Es que no se esconde ese, tío Me tengo cura Tengo lanzacohetes El Jimmy está lagueado ¿Dónde coño estás? Sí, se fue lagueado, tío Fusión azul, el que tú querías Jimmy, cubre esas paredes Que tiene el lanzacohetes Cubre esas paredes Por tu madre Dejaos aquí Dejaos ahí Somos tres para dos, eh Jimmy, no te vayas solo, cabrón Tenemos que ir a zona Vamos yendo a zona Sí Cuidado las ratas Están esperando por la puerta Son dos distintas Son dos distintas Hay uno que está por aquí Hay uno por aquí rateando Rateando como si tuvieramos otro aquí Haciendo otro colegio Ya, ya En verdad Estamos rateando Comenzamos, comenzamos un poco Comenzamos un poco Comenzamos un poco Esto sí es que voy a faltar, tío Hay una gata aquí en el árbol Se mata a la altura Se mata a la altura, creo No, no se mata No, no tengo más cohete Está curándose Está blanco, eh Sí, está muerto Cuidado, Sergi Ten cuidado Tápate, tápate, tápate Va, va, va por él Va por él La zona Ha muerto uno Ha muerto uno ¿Qué era este? Me tengo oscura Me tengo que echar el bote Estoy 70 Mata'o Mata'o Está loca'ísimo, naño Mata'o Vamos, a tu puta casa Espectacular 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 Partidón este Naño, el que le deja huevos Estoy Linux Torex Espectacular Coahaha Vamos a jugar No, no, no